saludos mi gente es que yo me lo bendiga hoy quiero mostrarles otro corto vídeo y el vídeo que hoy les voy a mostrar es sobre una moto que acabo de comprar bueno es una moto que viene de la subasta y ahorita vamos a tratar de prenderla porque la información no tenía ningún vídeo prendida bueno la información no decía nada pues acerca de que prendía así que espero que esté buena porque recuerden es una moto chocada que le faltan piezas se quebraron y viene de la subasta pero vamos a mirar con qué prenda ya es una ventaja pero tiene solamente 17 mil millas o sea no está recorrida tiene poquitas millas así es de que enseñamos tuvelo a lo mejor hay que mantenerle echando más que hay que mantenerle va a ir bueno esta es la moto como pueden mirar todavía trae hasta el sticker puesto todavía que viene la subasta como pudieron escuchar la moto está buena buena porque la información de subasta no tenía ninguna información decía que no prendía la moto así se compró esta moto así de que la información de la subasta decía que no prendía pero ya como escucharon ya la aprendimos pero ahorita lo que vamos a hacer la vamos a meter acá dentro de taller para ver qué le podemos hacer bueno ahorita la vamos a bajar y la vamos a estar poniendo aquí aquí en esta esquina si que bueno quiere decir que entonces la llanta no se flotó verdad no no se dobló se dobló el ring y eso de atrás también tiene hasta los pelitos están nuevas casi las nuevas de la llanta si está buena mira hay un perro allá aquí puede ser como una Harley no mira el motor mira el motor qué hacemos cuánto 17 mil millas 17 mil millas bien poquitos actuales las tapitas están limpiecitas por razón se mira casi nuevo el motor está bien están las tapitas bueno lo que se dobló fue el ring y el disco y algunas cositas como el o usted quiere ahí a dónde quedó el el de las millas está allí verdad ahí está bro si vamos a ver miren vamos a mostrar el respaldo también bro a ver bro vamos allá miren aquí están miren aquí están la parte del asiento que se quebró aquí está el qué es este cómo le llaman RPM 17 mil millas miren 17 mil millas esta se quebró son cositas que se pueden se pueden comprar y se pueden volver a poner pero ahí está la moto ve ya escuchamos que si prendió ya nomás conseguíle su tanque y armarle ponerle todos los accesorios de regreso ve bonita bonita y lo y lo que también nos gustó que viene con su llave ve está la llave puesta el sticker de la de la subasta todavía son cositas que se que se quebraron pero que se pueden se pueden reemplazar se le pueden cambiar miren bro si agarró carga la batería miren está prendido está prendido miren le falta más carga pero si agarró si le falta si le falta pero si si yo creo que si bueno mi gente esa es la moto que quería mostrarles no es una moto nueva pero es una moto que está muy buena se imaginan 17 mil millas recorrido eso es poquito entonces no más las partes que le mostré que están quebrados eso es lo que hay que cambiarle reemplazarle pero la moto está prendiendo y se oye muy fuerte el motor es una suzuki 800 posiblemente la voy a estar arreglando para venderla pero no para mí o la voy a anunciar y la vendo así como está y la persona que pues la compra ella se encargue de comprar las piezas que le hacen falta pero motor transmisión garantizado 17 mil y un fuerte saludo para México todas las personas de México que miran mis videos para Ecuador para Colombia y para Estados Unidos México Colombia Ecuador y Estados Unidos son las personas de cantidad donde más miran mis videos pero también tengo otras estadísticas que he estado revisando en mi canal el 99 imagínense el 99% de personas que están mirando mis videos según las estadísticas me dice de que son personas que no están suscritos a mi canal así que yo le invito que por favor si puede apóyeme suscríbase al canal no tiene que andar haciendo muchas cosas para suscribirse no crea que tiene que agarrar un lapicero o una pluma para suscribirse a mi canal es fácil solamente dentro al youtube ahí aparezco como youtubero salva text toque las letritas negras donde dice suscribirse una vez y ya se suscribió hay una campanita toque la para que cuando yo suba más videos de mi canal a usted le llegue una notificación que estoy subiendo más videos de mi canal muchas gracias que dios me lo bendiga youtubero salva text de mi canal